Ocho horas con cincuenta y cinco minutos de la mañana y atención, por favor, vamos a hablar de un tema de salud también, pero que tiene que ver con los ojos. Atención las personas diabéticas, porque la retinopatía diabética es una complicación producto de la diabetes que nos afecta a los ojos. Por eso se encuentra desde los estudios de Telerama Cuenca, el doctor Fabián Ríos, él es oftalmólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Marcelo, y buenos días a los teleaudientes. Ya, ahora, ¿cómo podríamos diagnosticar una retinopatía diabética? Primero, el paciente llega con problemas visuales, obviamente. ¿Borroso, que no puede verse, marea o qué? Exactamente, visión borrosa, sensación de pelusas o manchas en el campo visual. Ok. No hay dolor. No hay dolor en los ojos, solamente ven nublado. Efectivamente. Ya, ok, ya. Ya, y eso puede pasar a cualquier persona, independientemente si es niño o joven o adulto. Bueno, la diabetes tipo 2 es la que más afecta a los ojos. Se presenta en la edad adulta, después de los 50 años, generalmente es hereditaria. Pero, en la diabetes juvenil tipo 1, la enfermedad ocular es más agresiva. Entonces, hay que tener cuidado a las diferentes edades de la vida. Ya. Pero la más común es la tipo 2 o del adulto. Ya. Ahora, ¿cuáles son las causas para esta retinopatía diabética? Primero, el mal control diabético. Generalmente el paciente tiene más de 10 años de padecer la enfermedad y le toma no con mucha responsabilidad y cree que solamente con la dieta, con hacer ejercicio, puede controlar su azúcar y no es así. Sí, tiene que acudir al especialista, al diabetólogo o al endocrinólogo para que él, de acuerdo a los exámenes que le solicite, va a diagnosticar y hacer el seguimiento y la derivación al oftalmólogo. Todo paciente diabético, independientemente de los años que padezca la enfermedad, tiene que hacerse obligatoriamente un control oftalmológico con el especialista por lo menos una vez al año. Ya. Y de no hacerse este control, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias? Si no me he cuidado y ya sufro de retinopatía diabética, ¿podría perder la visión? Por supuesto. La principal causa de ceguera en el mundo después del glaucoma es la retinopatía diabética, que tiene buen porcentaje de tratamiento. El tratamiento generalmente, ya cuando se afecta la visión, hay que recurrir a las inyecciones de sustancias anti-angiogénicas o el rayo láser que no ha dejado de tener su prevalencia en el mundo. Ya, ahora, ya estuvimos, ya sabemos lo que es la retinopatía diabética, ya hemos hablado de las causas, hablemos ahora del tratamiento. ¿Cuáles serían los tratamientos, doctor? Le acababa de decir, el primer tratamiento, desde el punto de vista del oftalmólogo, es el rayo láser. Generalmente se forman unas venas que hacen que el ojo sangre interiormente en el vitrio o la retina. Ya. El paciente o el familiar del paciente no se va a dar cuenta porque se mire el ojo. El ojo va a estar aparentemente normal, pero cuando acude a la consulta oftalmológica, debemos hacer un estudio muy minucioso del fondo de ojo para determinar el tipo de lesión y el tratamiento a seguir. Ahora, doctor, hay muchas personas que no saben que tienen retinopatía diabética y más bien dicen, sabes que yo creo que estoy perdiendo un poco la visión. Me voy a comprar unos lentes, ¿verdad? Van a una óptica, simplemente le ven la medida, pero no le dan ninguna otra solución. ¿Habría algún inconveniente ahí? O cuando uno acude a una óptica le van a decir, usted tiene este problema. Bueno, qué bueno que toca ese punto, Marcelo. La mayoría de la población adulta en el mundo cree que todo se soluciona con lentes y no es así. Es correcto. La diabetes es una enfermedad que, insisto, deja ciegos al 90% de la población mal controlada. La diabetes no solamente afecta a los ojos, afecta a los riñones, afecta a los pies o a la sensibilidad, pero desde el punto de vista oftalmológico, debe tener un tratamiento conjunto con el endocrinólogo o diabetólogo y tomar conciencia al paciente para evitar la ceguera. Ahora, usted me estaba comentando que uno de los tratamientos es, por medio de rayos láser, ¿es el único tratamiento o habría algún paliativo, alguna alternativa? Porque no muchas personas, o sea, que sí sufren de esta anomalía, pero no tienen los recursos para llegar a una cirugía de este caso. ¿Qué se podría hacer en esas situaciones? Bueno, primero calificar el estado de la retinopatía diabética. ¿Hay niveles, doctor? Exactamente, son cuatro grados, ya vemos, de retinopatía. El grado 1 o 2 casi no da síntomas. El grado 3 ya da sensación de visión nublosa y sensación de hilos o de flashes que se producen en el campo visual. Entonces, en ese caso ya hay que recurrir al tratamiento. Pero cuando llega al grado 4 y ya se ha producido una hemorragia interna que no nos permite ver los detalles de la retina, el rayo láser obviamente no va a servir. Hay que recurrir a lo que se llama la vitrectomía y a una cirugía abierta con más, no complicaciones, pero con más tecnología, ¿no? Tecnología, exactamente. Ok, doctor. Ahora, muchas personas, para evitarse la consulta con el oftalmólogo y evitarse los gastos, dicen, estoy perdiendo un poco la vista, debe ser tema de la edad. Y vienen y se ponen estas gotitas que se ponen en los ojos, que son lágrimas o cualquier otra medicina. ¿Es verdad eso es correcto o trataría o simplemente estaría disfrazando la enfermedad? Exactamente. Está engañándose el paciente porque a la larga o a la corta se va a dar cuenta que esos productos no le causan ningún beneficio. El único tratamiento para la retinopatía diabética es primero la consulta al oftalmólogo y lo que le indique. No todo paciente es tratable con rayo láser. Depende, como dije hace un rato, Marcelo, depende del grado de la retinopatía. Claro, ahora, con el tema de, cuando uno dice diabetes, ¿verdad?, todo lo asocia con la glucosa, con el consumo de azúcar. Y uno dice, bueno, entonces, si tengo este problema voy a dejar de consumir azúcar. Si yo dejo de consumir azúcar, ¿me puede ayudar en este sentido con mi problema de retinopatía diabética? Bueno, ayudarle para mejorar la visión, por mejorar los niveles de azúcar, definitivamente no. Ya cuando el daño está en la retina, el tratamiento es definitivamente quirúrgico, rayo láser. Además, los pacientes con diabetes tienen que tomar conciencia de que no solamente es la dieta lo que le va a mantener controlado. Los niveles de glicemia o azúcar ahora a nivel mundial, el organismo que se encarga de la salud manifiesta que los pacientes no deben tener más de 105 milímetros o decilitros de azúcar en la sangre. Entonces, ese es un nivel que el paciente debe mantener permanentemente controlado si no puede asistir al especialista endocrinólogo o diabetólogo. Efectivamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El doctor Fabián Ríos, médico oftalmólogo. ¿A dónde lo podríamos localizar, doctor? ¿Alguna red social o algún contacto, por favor? Gracias, Marcelo. Yo trabajo en los consultorios Santinés de Cuenca, en la Torre 1, el teléfono 072-831-461. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Que tenga excelente día. Seguimos contigo, mi querida Jackie.